Bueno, aquí seguimos con la fiesta de viejita. Así es, así es. Ustedes saben que lo que uno promete es deuda, ¿verdad? En un en vivo prometimos ahí que lo iban a vestir ahí con calzonetilla y puro pichito. De niño, de niño. Y aquí estamos ya todos activos, ¿eh? Ahorita le estamos celebrando el cumpleaños a viejita. Gracias a Guanacito y Sey, ahorita le vamos a revertir esta hermosísima piñata, viejita. ¡Carrón Macuín! ¿Qué le parece? ¿Está bonita la piñata, viejita? Está bonita. ¿Cuántas fotos le tomó ya con él? Como tres. ¿Cuántas le tomó ahí el camarón? Cinco. Cinco. Cinco fotos le tomó ya ahí, viejita, con su piñata. Dice que la viejita está súper feliz, dice. Ahí está con toda la viejita. Entonces, viejita, ¿ya le quiere pegar o qué? Sí. ¿Le quiere pegar ya? Vaya. Amárrenle los ojos a la viejita que no mire nada. Que no mire nada. Yo le voy a dar el palo cuando usted le pegue, viejita, ¿vale? Sí. Vaya. Una bolsita quiero para que las... No, no, mire, no. Dulce van a ver para usted porque aparte, ahorita, ahorita. Porque usted ahorita va a dilatar, ¿no? Así es, así es, allí, viejita. Tranquilo, viejita, yo le voy a dar el palo. Ahorita usted solo va a estar tocando, mire, toque la piñata, viejita, ahí toquela. Ahí está la piñata. Bien, bien, bien. ¿Cuánto carros estás a la pala para que la destape? Ah, quiero ver. Cinco, dos, no, cinco o seis. Vaya, vaya, vaya. Ahí déjelo, ahí tenga, viejita, ya. Vaya, le voy a dar el palo, viejita, aquí está el palo. Yo le voy a avisar con el palo, aquí lo voy a tener ya también. Usted, viejita, se siente feliz que le están celebrando su cumpleaños. Sí. ¿Cuántas veces en su vida le han reventado una piñata? Bueno, pues aquí, usted dice que nunca le han reventado una piñata, viejita. Vaya. Esto es gracias a Guanacito y a ella, viejita, le estamos reventando esta piñata del Rayo Maguín, ¿no? ¿Está feliz, viejita? Sí. Ya se viene lo bueno, viejita, usted tranquilo, ya se viene lo bueno. Aquí yo lo tengo agarrado porque es peligroso, le saben que un garrotazo a un chico. Usted no le quiere pedir un garrotazo a un chico, ¿verdad? Mira, eso me va a pegar usted en el lomo. Vuela. ¿Cuánto tengo aquí, viejita? Uno. Uno, ajá. Vaya. Adivinó, viejita. Por fin ha cerrado uno adivinando. Por fin adivinó algo, viejita. Bueno, pues ahorita, viejita, le vamos a reventar la piñata. Que caliente ahí el aso, por favor. Que caliente el aso, que caliente el aso. Ajá, ajá. Ahí estamos, ahí estamos. Dele con todo, viejita, la piñata, le voy a decir algo, la piñata va a estar arriba. Solo arriba, usted solo arriba tiene que estarle pegando. ¿Vale? Está de acuerdo. Mire, lo vamos a poner a la dirección de usted. Lo vamos a poner a la dirección de la piñata y usted va a hacer que la va a romper por primera vez. Le va a hacer así nada más, ¿ve? Arriba nada más para estar, oito. Pero dele con todo, arriba va a estar. Dele duro, porque esto es bueno, papá. Toquela ahí en medio de la piñata, chino. Vale, ahí va a estar la piñata. Ahí está la piñata. Ahí está la piñata, ¿ve? Allí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale un poco, vájale un poco. Por ahí, por ahí, vaya. Ahí está la piñata. Dele, mechito. Dele con todo, dele con todo, viejita. Sin miedo al éxito, papá. Sin miedo al éxito, dele, dele. Dele, que ahí casi se ve. Dele, dele, viejita. Dele, calmado, calmado, que anda ahí revirando la piñata. No, no, no le voy a pegar ahorita. Viejita, ¿qué está pasando? Dele, con todo, viejita. Aquí está, ve. Aquí, yo te pongo el palo y lo vas a dar recto. Vaya. Trate, ahí está, ahí está la piñata, ahí lo vas a dar recto. Aquí está. Ajá. Yo quiero comer dulce. Dale, ya. Yo viaja, ya quiero comer dulce. Dele, con todo, sin miedo al éxito, papá. Dele, dele sin miedo, papá. Ni cerca le pasa, a ver. Arriba, arriba. Vaya, ya va a ser así para arriba, pero calmado. Le vamos a sacar un poquito de punta a esto. Vaya ahí, vaya. Háganle para arriba entonces. Si le quiere romper usted de abajo. Yo le rompo de abajo. Vaya, dele así para arriba, pero duro. Duro, duro. Sí, duro. Más duro. Dele. Pero así, no, así no, así puyón para arriba. Dele, dele, sin miedo. Dele, dele que ya le ha caído primero, dele que ya le ha caído primero, dele. Dele, 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 sin miedo al éxito, papá. Sin miedo al éxito. Vamos, viejita. Dele, dele, dele. Dele. Ya. Ya está bien, ya te lo van a necesitar la venda. No ha reventado con el palo. Bravo, bravo. A ver la carita de culpa, viejita. Basta dulce, recóbalo. Bueno, pues viejita, esta era una pequeña broma de Guanacuito de Ajisei. Así que ahorita ya viene la piñata, sin venda. Sí, sí, el pelito ahí. Enseña el pelito de felpa. Hoy sí, viejita. Hoy le va a pegar sin venda, viejita. Ok, ok, ok. Entonces vamos, ahora vamos. Ay, eso es lo difícil de hacer. Desquítese. Desquítese. Zoom, 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 zoom. Vamos, 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 vamos. Calentando perro. Zoom, vamos a ver. Vamos. Dele, siñada, dale. ¿Qué está haciendo, viejita? Pégale, hombre. Pégale el pelito. Ay, Dios. No, no, viejita. No, no, suelte el palo, viejita. No suelte el palo. Con las dos manos, con las dos manos. Que le pegue a uno, que le pegue a uno, que le pegue a uno. Yo ahora lo voy a pegar. Dele, dele, que le pegue a otro. Dele, siñada, viejita. No, bebé. Eso, viejita. Dele, otra. No creo que te duro más de piñata, viejita. Dele, no, viejita. No, viejita. ¿Cómo? Se está cucando como que... Dele, siñada. Dele, dele, que arranque, que arranque. Dele, duro. Que arranque, claro. Viejita, todo emocionado. Pégale la piñata, no tiene dulce. No tiene dulce. O si, tiene dulce, viejita. No, bebé, viejita. No, bebé, viejita. No tiene fuerte. No, viejita. No tiene pefa. No tiene pefa, viejita. Dele, sin miedo, papá. Duro. Ya está hombrecito. Ay, Dios. Ya está hombrecito. Este es mi hijo, Diego. Agarra, agarra. ¡Mierda! 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 ¡Ay, que es el primero, viejita! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Mierda, tuyos, 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 tuyos! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Mierda! Este viejita, este viejita ya lo atacó, ya, ya lo atacó. ¡Dele, papá, sin miedo, sin miedo, sin miedo! Este viejita ya ha dado gusto. ¡Ay, sí, no, este viejita, vos! ¡Mucha, dura, palma, piñata! ¡A la caja, le echamos tus piedras! Nada, nada, nada. ¡También, te ayuda! ¿Ya le va a caer una piedra encima? ¡Ah, cabal, mucho engrudo le hemos echado! ¡A la caja! Yo creo que ya no puede. ¡Mierda, le ha salido dura, a piñatillas, no! ¡Mierda, le ha salido dura, a piñatillas, no! ¡Vaya, vea, vea! ¡Dele, sin miedo! ¡Ah, sí, sí! ¡De ese gusto, papá! ¡De ese! ¡Ya, acá, si la tienes! ¡Dele, otra! ¡Pónde otro más y la rompe! ¡Ya, ya está! ¡Ya la tiene estancada, la viejita! ¡No, no voy a soltar el carro roto porque es peligroso! ¡Acábesela, pues! ¡Acábesela, hija! ¡Acábesela, hija! ¡Acábesela! ¡Acábesela, Dele! ¡Dele! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Le va a ganar, le va a ganar! ¡Tengan cuidado ahí! ¡No creo que la piñata le gane! ¡Ah! ¡Dele! ¡Ay, yo no tiene vergüenza! ¡Ni! ¡Ni porque comió la viejita! ¡Ni porque comió la viejita! ¡Ni porque ya comió bastante viejita! ¡Ni porque ya comió bastante viejita! ¡Ni porque ya comió la viejita! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Vamos viejita! ¡Vamos viejita! ¡Pégale con tu boca viejita! ¡No creo! ¡Dos barras le está esperando la piñata! ¿Tiene ya? ¡Hoy sí, papá! ¡Mire, papá! ¡Hoy sí! ¡No me sacas! ¡No me sacas! ¡Piñata de éxito! ¡Hoy sí, mamé ya! ¡Mi hiperuélose! ¡Si! ¡La mandamos a soldar por eso! ¡A Strokech! Gracias, chico. Dale, viejita, te da bastante para acá, viejita. Viejita, no me voy a ir juegón, viejita. Yo voy a comer juegón, digamos, pa. Esperando que le caiga todo del cielo. ¡Viva, viejita! Cuidado ahí. ¡Viva, viejita! ¡Viva, viejita! ¡Viva, viejita! ¡Viva, viejita! ¡Viva, viejita! ¡Qué dura esta piñata! ¡Viva, viejita! Tiene papel de hierro. ¡Viva, viejita! Sí, papá, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar. ¡Ah! Nada, me cae en la boca, viejita. Recuerda que me caigan cuatro en la boca. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Cuatro, espera. Cuatro en la boca. Este viejita ha luchado. Viejita, viejita. ¡Ah! Mira la boca, viejita. ¡Mira, viejita! ¡Mira, viejita! ¡Mira, viejita! Un gran coco de tierra, me metí peor en la boca. Espere, viejita, espere, viejita. Gracias. ¡Dile! ¡Dile! ¡Dile, que ya viene lo bueno, ya viene lo bueno, viejita. ¡Sombrillo! ¡Tírame, viejita! ¡Viejita, tíremela! ¡Dale, atrás, dale! ¡Qué dura! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ten cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, viejita! ¡Me va a descuevar! ¡Ay, viejita! ¡Ya, viejita! ¡Ya, quédese, viejita! ¡Ya, quédese, viejita! ¡Oh, quédese! ¡Eh, eh, végita! ¡Sí, sembr trait cos intacto! ¡Tápele, viejita! ¡Eh, viejita! ¡Dile sus, viejita! ¡Dile sus, viejitas! ¡Dile sus, viejita! ¡Dile sus, viejita! ¡Sмотр��an, viejita! ¡Estoy ocupado, viejita! ¡Aoria sus, viejita! ¡Adaja, viejita, 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 viejita! ¡V eggita, viejita! Bueno, ahí nos vamos a despedir del video Ahí seguimos